Otra de las actividades realizadas por el GAULA reportamos la captura de dos mayores de edad de 53 y 27 años y la aprehensión de un menor de edad de 17 años por el delito de extorsión. Estas personas son capturadas en flagrancia, momentos en que están recibiendo un dinero que le exigían a un comerciante de la región para permitirle trabajar y no atentar ni en contra de esta persona ni de sus familiares. Se exigían la suma de 7 millones de pesos, importantes resultados, llevamos en lo corrido del año 9 personas capturadas por este delito. Muy importante la información que sea dirigida a la línea 165 en la actividad que realiza el GAULA Yo No Pago, Yo Denuncio. Una información oportuna nos permite capturar a estas personas y presentar estos resultados importantes en el puerto petrolero. Estas personas son capturadas en momentos en que reciben el dinero. Se realizaron las diferentes audiencias que dan como resultado una persona que queda con intramural. Las otras dos personas, estamos hablando de el menor de edad y otra persona, quedan vinculadas a este delito. Sin embargo, se determinó que quedaran en libertad después de estas audiencias. Gracias.